Más información www.mesmerism.info En realidad el tipo hizo malas cosas, me parece que estaría bueno que quienes hacen malas cosas se les recrimine y se les haga pagar los costos que generan. Más información www.mesmerism.info Queremos que se haga justicia y que no se lleve la de ganar el de venir acá y prisión domiciliaria con todo lo que se ganó, con todo lo que robó, espero que esté donde merece, tras la reja.